El reto del Quetzal es una carrera de resistencia de ciclomontañismo, donde cada atleta pondrá al máximo todas sus habilidades, se corre en equipo de dos personas o individualmente. Pues una etapa bastante dura, pero considero que para mí es la mejor, ya que vengo a mi tierra, ¿verdad? Pues ahorita tuve la dicha, no sé, de ser, creo que soy el primer quetzalteco en entrar y con un tiempo de 4.45 bajé 30 minutos a mi tiempo en el último reto que participé. Sí, es un deporte hermoso, tenemos la ventaja de Xelas, donde salgamos hay una montaña, podemos ir a ver paisajes increíbles y ante todo mantener una salud, que es lo que más buscamos nosotros. Es de aquí de Xela para el Irtra, pero siempre sobre montaña, más o menos una etapa de tres horas y media. La carrera dio inicio en Antigua Guatemala y terminó en Retalableu, son cuatro etapas en las cuales los diferentes corredores pusieron en prueba su condición. El reto de que sales la única carrera por etapas de ciclomontañismo que hay en Guatemala, gracias a Dios ahorita ya en nuestra novena edición, estamos terminando el día de hoy aquí en Xela, nuestra tercera etapa. Son cuatro etapas, la primera etapa es una etapa, es una contrarreloj nocturna que se hace en una finca privada en Antigua, al día siguiente salen desde Antigua a Pana. Los jóvenes vienen desde Pana a Xela y mañana es la última etapa desde el parque central de Xela hacia los hostales del Irtra, cuatro días. Por supuesto, porque se escala mucho y llegan a subir el cerro de Alaska a 3200 metros cuando están saliendo desde 1400 metros, que es Pana. Entonces hoy es una etapa de solo 63 kilómetros, pero es considerada como la etapa reina por todo lo que tiene que ascender. Tenemos 182 participantes de 12 diferentes nacionalidades, tenemos España, Suiza, Italia, Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Colombia, Costa Rica, un grupo muy grande, El Salvador y por supuesto los guatemaltecos. El reto del Quetzal está diseñada para todo ciclista que es bien preparado, física y mentalmente. Los corredores pasaron por los lugares más bellos de la región, desde áreas verdes, del altiplano hasta los volcanes activos de Quetzaltenango. Es una travesía muy dura, son cuatro etapas en total, hoy fue la segunda, viniendo a Xela, pues fascinado, la adrenalina fluye porque llegan uno a su tierra y lo reciben uno todos los amigos, la familia, y pues es una etapa dura de mucha resistencia, hay que recuperarse ahorita en la tarde para poder hacer la etapa de mañana que bajamos al Irtra de Reu, y pues a seguir adelante, este deporte es bello, hay que estar entrenando continuamente, y pues este año vinieron bastantes atletas, hay 208 en total, cuando el año pasado había 90, entonces la afluencia es muy concurrida y le ha gustado mucho a la gente.